Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a seguir con los videos de expareja, segunda semana de mayo, a partir de que ves este video, siempre contale una semana más, ¿sí? Esta sería tu segunda semana, vamos a ver la energía predominante que hay de tu expareja, que siente, que piensa y que hará respecto. Perfecto, como llegamos a los 30k de suscriptores, dije, vamos a hacer un cambio, bueno, nuevo paño de tarot, así que espero que les gusten, espero que conecten con el paño, se vienen otros cambios más, pero bueno, de a poquito, ¿sí? Muy bien, vamos a ver qué siente y qué piensa y que hará respecto, volvemos a utilizar la baraja egipcia, desplegamos con Rider White holograma y completamos con Horacuro Ojosan, ¿ok? Bien. Bien, vamos a ver, vamos a ver, qué siente, qué piensa, qué hará respecto, bien, dejamos por aquí. Y vamos ahora a mezclar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streamings, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, activa esa campanita para que, bueno, YouTube te avise cuando estoy online o cuando subo el video de la próxima semana. Compartirle esta lectura a algún amigo o amiga que, bueno, esté necesitando. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, acuario. Bien. Si quieres una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Ok, a ver, ¿qué siente? Vamos a sacar las 8 centímetros acá en costaditas y después las sacamos. Bien, se ve perfecto. Eso quería que se vayan bien las cartas. Bien. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sacamos una más. Vamos ahora a... Sacar las 8 centímetros. Como siempre le digo, acuario conecta con el mensaje que se adecua a tu vida, con lo que va para vos, con la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana, ¿sí? Te recomiendo también que veas el video de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba, si no lo viste todavía. Voy a dejar que salgan, los que tengo que salir, las vamos a leer al final, ¿ok? Ya que es un oráculo, acá se devuelta también esta. Querías data acuario, tenés data full. Vamos a ver. Después las vemos. Perfecto. Vamos a ver qué cartas salieron. Primero principal, vamos a ver qué signos salen más fuerte, que podrían ser tu expareja. Igualmente, como que seas acuario ya, claramente, esta lectura es para vos, pero bueno, fuerte, aries, leo, sagitario, virgo, escorpio, piscis. Sí, esos serían los signos, sí, igualmente, bueno, claramente, es una lectura acuario full, ok. En cuanto a los sentimientos, me sale el emperador acompañado del cuatro de copas, el, eh, esta carta, el seis, sí, el seis de oros y el rey de espadas. Bien, yo creo que su corazón claramente aún no cerró página, sí, no pasó página. Acá se ve el recuerdo de una situación donde claramente esta persona se sintió muy amada, ¿bien? Pero su corazón está totalmente hermético, es el recuerdo, es la sensación, pero no es, eh, no es la acción. Bueno, yo creo que es una persona que atesoró todo, pero no tiene ningún tipo de, eh, movimiento en cuanto a lo que es la expresión de ese sentimiento. O sea, decirte, te amo, o expresártelo, o demostrártelo, eso en la actualidad no existe para esta persona. No, o sea, es como que, bueno, eh, tiene el recuerdo, sí, también se lo ve muy orgulloso, habla mucho de un signo de que, mucho orgullo, esta persona como temperamento, como energía, como quizás una persona que es machista, o que, bueno, eh, en el caso de que sea una mujer, que, que, que le cueste muchísimo expresarse, ¿sí? Sí, pero, bueno, eh, me sale la reina de espadas, así que se ve que lo que es el área del corazón manda a la mente acá, ¿eh? La mente decide y listo. Y, bueno, eh, no está abierto a nuevas posibilidades, abierta a nuevos, eh, o sea, que comienzan las cosas otra vez, ¿sí? Eso como que se ve muy bloqueada, el área del corazón. El área de la mente, el pensamiento, ¿qué piensa de vos ahora, en este momento? La energía del pensamiento, ¿me sale el juicio, la resurrección en los arcanos mayores egipcios? Eh, es la carta, eh, o sea, de las vidas pasadas, es la carta de, eh, lo que se da por ley divina, o porque se tiene que dar, o tiene que volver a darse algo. Yo creo que las cosas igual quedaron como que fueron muy, muy inconclusas, o como que era, o sea, no fue, eh, para alguno de los dos realmente, eh, justo. Entonces, bueno, claramente, al no tener esa justicia, tiene que equilibrarse eso, ¿sí? La persona más damnificada es la que va a recibir justicia en cuanto a la situación. Entonces, yo creo que esta persona, claramente, no quiere, eh, tener más inconvenientes, ¿sí? No quiere más problemas, no quiere más situaciones de doble cara, cosas ocultas, porque acá hablo mucho de una situación oculta, ¿sí? Algo que, eh, para esta persona, o para vos, no se dijo en su momento, o se omitió, y, bueno, trajo situaciones y circunstancias que claramente hicieron que esto se terminara, ¿sí? Entonces, bueno, es como que es una persona que prefiere mantenerse apartada de las acciones, más que me sale la carta de la templanza invertida, o sea, que es una comunicación que se está reteniendo, que no está queriendo avanzar en cuanto a lo que es una llamada, una conversación, un arreglamos las cosas, hablemosla, no. Bueno, eso para, por lo menos la energía que sale para esta semana, Acuario, ¿sí? Está totalmente bloqueado, eso, sí. Creo que, eh, esta persona, es una lectura muy típica de duelo, de situación de duelo, o de situación de decir, bueno, ya está, las cosas terminaron. Resignación, quizás. También veo mucha resignación, sí. Sí, acciones a futuro, bueno, me sale la emperatriz, el caballero invertido, el caballero de bastos, o sea, es la única carta de acción que me sale, y está invertida. La fuerza cambia la acción invertida. El cinco de copas, bueno, esta persona se está enfocando en lo que vivieron, o sea, claramente estas son energías muy de ahora, ¿sí? O es una situación que pasó hace poco, o bueno, más de un año esto no tiene esta lectura. Si tu expareja es de hace más de un año, no sé si vas a conectar mucho, pero bueno, porque siempre me piden que diga tiempo, y bueno, por lo menos algo con esto ayudo. Es una, veo energías de dolor, y ya un año con dolor es como que ya no sería el tema de la expareja, sino que habría otras cosas ya más por atender, supongo. Entonces, bueno, yo creo que esta persona está mirando mucho, si ven acá esta persona, mira adelante las copas caídas, los sueños rotos, las situaciones de dolor, ¿sí? Que están conectadas con las emociones, con el corazón, porque hay agua, pero atrás hay dos copas que están heridas todavía, están paradas. Eso significa que aún tiene sentimientos y emociones por vos, esta persona. Siente amor, siente, te extraña, o bueno, o extraña lo tuyo, porque sabe que fue buenísimo. Pero bueno, en este momento hay un bloqueo acá, muy grande, muy, muy grande, Acuario. Vamos a ver las cartas Ojosan. Vidas pasadas, la voy a poner acá porque es la misma, ahí la dejamos, bueno, a ver si me caiga, ahí va. Acá está el mago, había salido el mago, si acá sale el mago, agotamiento, el tema mental. Somos el mundo, la participación, la carta de la muerte, acá no me llamo la transformación. Muy buena carta que te haya salido esta, el maestro, muy buena carta espiritual, hacia adentro. Conectate un poco más con lo que es el tema espiritual, el rebelde, acá está el emperador. Claramente esta persona está pasando por un momento de duelo y también está atravesando una situación espiritual, así que está pasando por un momento evolutivo, por más que sea feo, no siempre la evolución es un momento lindo, entonces, bueno, claramente en ese momento uno tiene muchas chances de conocer más lo espiritual y tener una apertura de conciencia. Y se ve que, bueno, acá se ve mucho estrés también, es una situación tensa, que aún está tensa para esta persona, pero está cada vez mejor, muchas cartas espirituales me sale, así que se ve que es una persona que está en el proceso de reencontrarse a él o a ella misma, como de entender la situación, por qué accionaron de esa manera también, ¿sí? Claramente siempre en un divorcio, en una separación es un 50 y 50. Yo creo que esta persona quizás también usó mucho el victimismo y está empezando a entender que las cosas no fueron tan así. Eso es lo que te puedo decir en esta lectura, Acuario, con lo que estoy viviendo, ¿sí? Si querés acción para esta semana, dudo que tengan acción realmente, ojalá, pero no voy a decir que sí, porque no lo veo acá en esta lectura, por lo menos. Pero bueno, es una persona que te quedás ahora con la historia y la certeza, más te digo, de que todavía sigue involucrada y involucrado sentimentalmente con vos. Pero bueno, hay que pasar por las etapas del duelo, está claro. Bueno, Acuario, déjame en los comentarios qué opinás de esta lectura, está buenísima, la verdad yo me quedé porque soy ascendente en Acuario, así que estoy tipo, ¡ay! Sacando data y tomando lo que es para mí a full. Sí, como dije antes, déjame tu comentario, leo todo lo que me escriben, lo que es desubicado, mala onda, lo saco enseguida. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like y nos vemos ahora en un ratito en otro video de expareja. Beso grande, Acuario, hasta luego.